Alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional participaron de un concurso en Costa Rica. Allí el desafío, la consigna de los organizadores, había sido resolver un conflicto de ciberseguridad. Los alumnos se mostraron felices por esta posibilidad, pero también les abre una apertura laboral de una manera distinta a partir de este momento. Alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional participaron de manera destacada en un concurso internacional realizado en Costa Rica. Lograron la máxima mención en una competencia donde participaron estudiantes de 15 países. Los tucumanos se pusieron la 10 y fueron desafiados a resolver un ciberataque en un aeropuerto, un hecho que ocurrió en realidad hace años en ese país. Al presentar la solución, fueron felicitados por la organización. Ha sido algo muy gratificante, los chicos han estado muy bien. Nos veníamos preparando ya hace dos meses con el escenario que nos habían enviado. Imagínate nosotros que somos argentinos y la sentimos un poco más el día que nos dieron la mención. Saltábamos de alegría, veíamos otros países que ni siquiera festejaban. Así que la verdad que ha sido muy gratificante y esto para nosotros es algo muy importante que pone a la facultad y a la universidad pública al tope, digamos, de lo que es la educación. Las autoridades universitarias destacaron el trabajo de los estudiantes del área de sistemas, una carrera que viene sumando futuros profesionales. No solamente el orgullo institucional, sino el orgullo de tener estudiantes que son brillantes. Porque la verdad que con muy poquitos recursos, con muy poco apoyo, han logrado, ya les digo, un lugar importantísimo para toda América. Entonces, para mí es, ya les digo, así como increíble que estos estudiantes pongan tanta energía, tengan tanta capacidad de aprender, de aplicar, de resolver, de tomar decisiones coordinadas por un docente que se pone todas las pilas para lograrlo. Pero también hablaron los alumnos que tuvieron la posibilidad de compartir este evento con colegas de otros países. Luca Musomechi, Santiago Nieva Glembocchi, Adrián Holgado y Nicolás Quinteros son los protagonistas de esta historia. Para ellos fue un desafío y una experiencia de vida que suma los horizontes de progresar en la carrera que han elegido. Sí, la competencia era básicamente la carrera de seguridad informática. Nos daban un escenario ficticio en el que nosotros teníamos que ir a preparar desde hace dos meses de antelación, que fue cuando nos aceptaron. Teníamos que preparar unas políticas, unas soluciones al incidente ficticio que fue en el aeropuerto de Costa Rica. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, la experiencia fue muy gratificante, digamos, para nuestro desarrollo personal y profesional también fue muy satisfactorio. Obviamente, trabajar en equipo con amigos lo hace mucho más interesante y mucho más divertido. Así que fue bastante fructífero. La verdad para nosotros es un logro totalmente importante porque poder conocer de primera mano nosotros ver a referentes y otros estudiantes que están en el mismo ámbito, la verdad que para nosotros es bastante fructífero a la hora de lanzarnos al mercado y ya contar con este apoyo que además de otros países donde el área está como un poco más valorada, la verdad que nos da muchísima experiencia y estos logros son bastante importantes, como decía, para la hora de ir a buscar laburo, que vamos a laburar de esto seguramente, así que es bastante importante para nosotros. Fue algo bastante lindo poder decir que somos una universidad tecnológica y también conocer otras universidades tecnológicas, no solamente el de acá en Argentina, sino también, por ejemplo, el de Paraguay, el de Panamá, conocer a propia gente de Costa Rica que no solamente estaba en la universidad en la que estábamos, sino en otro instituto dentro de Costa Rica.